cálidos saludos pacíficos espectadores soy andrés desde el emocionante santiago nosotros los optimistas chilenos nos sentimos tan inspirados por benevolentes seres como ustedes y les enviamos nuestro respeto y amor la antigua orden mística rosa de crucis también conocida como orden rosa cruz amor es una organización cultural educativa y filosófica mundial que está perpetuando las profundas y prácticas enseñanzas de los rosacruces estas enseñanzas transmitidas y ampliadas a lo largo de los siglos desde el antiguo egipto hasta europa y ahora en todo el mundo pertenecen a los misterios del universo la naturaleza y los propios seres humanos la biblioteca rosacruz es una fuente de sabiduría espiritual y conocimientos que incluyen los escritos importantes de los respetados emperadores de la orden como javier y spencer lewis ralph m lewis y christian bernard ahora continuamos leyendo del capítulo maestría y perfección y también el capítulo espiritualidad del libro ralph m lewis el santuario del ser el gran maestro señor jesucristo hoy necesitaría sorprender a nuestros científicos y asombrarlos en reconocimiento por su conocimiento magistral de las leyes físicas y las propiedades de la materia en las que ellos están luchando él tendría que asombrar a psicólogos y psiquiatras con su profunda comprensión del funcionamiento de la mente humana él tendría que mostrar que hay cualidades intangibles existentes en la sangre de cada célula viva de la matriz del sistema humano que están contribuyendo con las cualidades psíquicas del hombre y las cuales no podrían ser pesadas, disecadas, contadas, aumentadas o sustituidas él tendría que revelarle a los físicos que la llave de los principios mecánicos del transporte y la comunicación más rápido no yace en mayores motores de combustión o principios revolucionarios afectando los existentes o alguna frecuencia superior o energía de una naturaleza eléctrica sino en el mecanismo humano, en el proceso del pensamiento y la naturaleza de la conciencia él tendría que mostrarle a los químicos de hoy que la vida puede crearse químicamente pero que algo más que la vida ha hecho la manifestación más grande de todo, el hombre él tendría que presentar tales sistemas de alimentación e higiene como aún no se han concebido para dejar claro que vivir bien es mucho más esencial que el desarrollo de complicados sistemas de terapéutica para la cura de los males que vienen de una vida inadecuada no se vestiría de forma insignia, no parecería austero, no caminaría en sandalias ni hablaría en una lengua extraña para las clases inteligentes él sería proclamado como un genio supremo y asombroso pero ganaría su respeto y admiración por su brillantez y por sus logros reales su grandeza por el contrario los haría humildes y buscarían ser sus discípulos ellos acudirían para escucharlo hablar él no podría autoproclamarse como el hijo de Dios sino que se proclamaría como uno de los hermanos de la humanidad todos los cuales son hijos de Dios él no exhortaría a la humanidad a ser salvada sino más bien a que dejen de malgastar sus divinos privilegios de vida y le permitan a él que les muestre lo que Dios había creado para su uso y comprensión un maestro menor que el que acabo de describir podría no ser tan diversificado él podría dedicarse desinteresadamente a una sola gran empresa humana la cual es servir mejor a la humanidad y elevarla él podría como Pasteur o Madame Curie o Edison o una gran cantidad de otros traer felicidad por sus logros o más importante un respeto por las leyes de Dios como manifiesto en la naturaleza él podría causar que miles de miles de personas piensen cambien su conciencia hacia adentro para meditar y deliberar como algunos de los grandes poetas, filósofos, místicos y rosacruces han hecho él podría crear grandes obras de arte cuya belleza causaría a la humanidad sentir en formas terrenales una belleza trascendente y por su atractivo ser obligados a buscar y aspirar a una comprensión de la armonía en todas las cosas si quieren saben donde los maestros podrían ser encontrados miren en el salón de la fama verán en las grandes obras hechas desinteresadamente para la humanidad y la civilización por los hombres y las mujeres cuyos nombres están inscritos ahí las almas y mentes de maestros aunque ellos no fueran así proclamados estos son maestros que están ahora con nosotros ellos hacen esas cosas en nuestro medio los cuales estimulan nuestra imaginación hacen que nuestro pulso se acelere y despierten y aceleren los poderes psíquicos dentro de nosotros ellos hacen que aspiremos a la vida espiritual que más podría ser un maestro hay una relación entre la maestría y la perfección mística que se entiende ordinariamente por la perfección mística para el que tiene el apropiado punto de vista místico no hay perfección absoluta por la cual todas las otras cosas se encuentran que son proporcionalmente imperfectas para el místico todas las causas naturales son divinas una causa divina no produce efectos imperfectos que por una serie de desarrollos y cambios en última instancia deben alcanzar el estado perfecto no existe un objetivo más allá de las causas divinas al cual esas cosas que dependen de las causas finalmente deban llegar doctrinas místicas avanzadas ya no proclaman que el universo consiste de una serie graduada de realidades cada una menos perfecta que la otra dependiendo de cuán lejos han emanado de dios esta concepción antigua es rastreable desde plotino a platón se originó en la creencia que todo fue una vez divino y conforme las cosas emanaban o se alejaban de la naturaleza de dios se volvieran menos reales menos perfectas la solución fue una retracción gradual un regreso hacia arriba a la fuente divina el misticismo avanzado sostiene que como todo tiene su naturaleza por causa divina nada es falso todo tiene un valor relativo en relación con todo lo cósmico el sofista antiguo decía el hombre es la medida de todas las cosas esto es un axioma porque es el hombre quien determina en su propia mente el valor de todo y de sus partes si es madera lo que quiere de un árbol la hoja tiene muy poca o ninguna importancia si es sombra lo que quiere entonces concibe la hoja como el factor importante al desarrollar un árbol de sombra la perfección para él significa una gran hoja y denso follaje un mono solo es imperfecto por lo que esperamos en el hombre un niño solo es imperfecto si se mide por lo cual esperamos en un adulto en su propia capacidad en la naturaleza ninguno es imperfecto místicamente la perfección significa complejidad la acumulación de poderes adicionales y facultades un bosque es más complejo que un solo árbol no es más perfecto sin embargo que cualquiera de los árboles individuales que lo componen excepto por el valor arbitrario que le confiere el hombre por la complejidad del bosque muy a menudo el hombre se refiere a visión y complejidad cuando dice perfección consecuentemente cuando habla de evolucionar hacia la perfección quiere decir evolucionar hacia una mayor expansividad una persona espiritualmente iluminada a menudo llamada un maestro no es más perfecta místicamente él es sin embargo más expansivo ha desplegado y está utilizando más completamente lo que siempre ha tenido como su capacidad latente por la analogía una sombrilla abierta no es una sombrilla más perfecta que una sin abrir excepto cuando deseamos aplicarlo capítulo 22 espiritualidad un estado de espiritualidad denota conducta indicativa de la naturaleza espiritual del hombre vivir una vida espiritual entonces es ser gobernado por aspiraciones impulsos e inclinaciones originándose en el ser divino tal y como se expresa por los dictados de la conciencia también es el uso de estos altos poderes y facultades de los cuales el hombre es consciente hay por lo tanto ciertas virtudes nobles que se caracterizan como espiritualmente dotadas tales virtudes si no las practican todos los hombres son al menos conocidas por ellos algunas de estas son verdad justicia modestia y misericordia estas por supuesto pueden ser aplicadas a la vida diaria sus labores y sus hábitos si aceptamos el punto de vista de que las nobles virtudes son la quinta esencia de la espiritualidad así como esa observancia de mandamientos como los que exponen las diversas obras sagradas y las diferentes religiones entonces un hombre que es discernido mostrándolas es espiritual no es suficiente saber de las virtudes sino vivirlas un hombre no puede retirarse del mundo y mostrar justicia hacia sus compatriotas un hombre no puede ser realmente modesto en solo su presencia uno que vive como un recluso apenas puede extender misericordia un hombre debe consecuentemente sufrir el mismo para mezclarse con el mundo él debe poner sus pies en el suelo húmedo bañarse sus aguas participar de sus frutos codearse con la humanidad compartir sus problemas sociales económicos y políticos él debe ser un absoluto humanista no debe evitar ninguna de las responsabilidades esperanzas y aspiraciones de la humanidad y sin embargo trascender sus tentaciones resistir sus contaminaciones por la fortaleza de sus virtudes a menos que un hombre participe en la vida sus virtudes son sino un aforismo una teoría moral sin probar el bien dijo aristóteles es la excelencia de una función del lado del mundo рисuaje ir lo rom aquí es